Hola y bienvenidos a un nuevo video de su trepamuros favorito, bien antes de comenzar no olviden suscribirse y dejar su comentario para ser saludado en un próximo video, bueno ahora si vayamos al fic. Superbillancos El último hombre capítulo 4 arriesgando la vida. Comenzaríamos en una de las habitaciones de la casa de Peter Parker más específico en una habitación donde se vería a una chica con un traje de entrenamiento algo rara así esta despertaría con un fuerte dolor de cabeza. Chico, ¿te? Hawke, muchas gracias toma la taza y bebe un poco sabe muy bien. Chico, si soy algo bueno haciéndote, Hawke. Bueno esto si que logró relajarme mira a la persona y nota que se trata de un chico así y escupe el té de forma anime. Peter, hola, Hawke, ¿acaso eres un hombre? Peter, la última vez que le vi se no demostró lo contrario. Hawke, pero, ¿cómo es posible? Esta comienza a tocar el rostro de Peter así bajaría su mano a su pecho tocando la insignia de Spiderman así ambos con un sonrojo más que evidente sacando humo de sus cabezas así Hawke dejaría de tocarlo. Peter, bueno, creo que eso demuestra que estoy vivo lo dice rascándose la nuca. Hawke, si lo siento lo dice sonrojada. Peter, bien hay ropa por si quieres cambiarte, yo estaré en la sala por si me necesitas y activa su sentido arámido así abre la puerta y las demás chicas caen al suelo al estar recargadas en la puerta. ¿Por qué no me sorprende? Jejeje se trepa en el techo así sale del cuarto y baja fuera de este el desayuno estará en 15 minutos así baja a la cocina. Hawke, el acaba de... Chicas, si lo hizo. Respondieron las chicas al unísono. Peter, cocinando un omelette. Gran tejedor. Peter. Lo diría en la cabeza de Peter. Peter. Se sorprende gran tejedor hace tiempo que no he podido hablar contigo. Gran tejedor. Estuve buscando información sobre la gema y creo que tengo unas coordenadas donde posiblemente esté la gema. Peter. Muy bien se coloca su máscara vamos a por ello sale por la ventana dime donde. Gran tejedor. Las envía tu máscara. Spidey. Las tengo se comienza a columpiar sin darse cuenta que estaría siendo vigilado desde las sombras. Muy bien ya estoy algo cerca se sigue columpiando así afueras de la ciudad y un lugar rocoso estoy aquí pero no hay rastros de la gema. Gran tejedor. Según las coordenadas debería estar ahí. Spiderman. Voy a registrar el área por si hay algo más que rocas. Se prepara para saltar así siente su sentido arácnido. Así saltando se coloca en lo más alto de una roca o tengo un problema así un lazo lo sujeta de una pierna y lo eleva al cielo para luego tener un contacto con el suelo dolerá mañana. Wonder Woman. Debí saber que Hawkeye no tenía la fuerza para matarte lo diría sacando su espada. Spiderman. Esta que. La logra sujetar con un red su pierna así la logra derribar. Diana. Diana chocaría sus blasaretes así haciendo una gran onda de energía. Spiderman. Choca con una piedra. Este iría a por Diana hacia harían un choque como en el video juegos de injusticia. Diana. Eres débil hombre. Spiderman. Aún no me conoces. Hacia el choque lo ganaría. Peter logra darle una doble patada en el estómago hacia haciéndola escupir. Diana. Iría a por el así le daría un combo de golpes en la cara y estómago hacia haciendo rompiendo un poco el traje de Peter. Por último con una llave le dislocaría el brazo derecho a Peter. Spiderman. Maldita sea se safaría así aguantando el brazo se lo acomoda en su lugar escuchando el sonido del hueso aún puedo continuar y si aprendí algo es que a tu reina no le gusta dejar cabos sueltos. Diana. En mi vida siendo sirviente de mi reina no la he decepcionado, no comenzaré ahora así se lanza contra Peter. Spiderman. Le lograría dar un golpe en el rostro pero esta se lo regresaría haciéndolo atravesar una gran roca así abriendo paso a un cueva muy oscura. Diana. Entra con su escudo y espada en mano así en un lugar demasiado oscuro. ¿Qué brujería es esta? Spiderman. Le da un golpe en el rostro así también desaparece en la oscuridad. Diana. Muéstrate cobarde. Spiderman. Le daría una patada en el estómago y desaparece en la oscuridad. Diana. Hace otra onda de energía. Spiderman. Choca en contra de una pared así sin darse cuenta tendría un anillo dorado en la mano derecha así daría un golpe con esa mano pero esta estaría cargada de una energía oscura así de un golpe haría que Diana chocara contra la pared. Desmayándola así un insectito saldría de su cuello y sería aplastado por el pie de Peter. Gran tejedor. ¿Peter estás bien? Spiderman. Estoy muy cansado y no hay rastros de la gema muy cansado ve a Diana así la carga bien creo que es hora de volver a casa así este cae muy cansado pero antes de chocar contra el suelo desaparece del lugar y aparece en su cama encima de Diana así está despierta y ve a un chico con máscara procede a quitársela al momento de hacerlo ve a un chico lindo y tierno mientras dormía en su pecho así ella también se quedaría dormida 30 minutos después. Despierta y solo ve a una chica pelirroja con orejas vaya sueño. Haz haz el. No es un sueño sería. Peter. Entonces morí. Haz haz el. No moriste sería. Peter. Bien al parecer me desmayé no es así. Haz haz el. Adivinaste. Peter. Bien si esto real o sale del cuarto así ve a las chicas sujetadas con el lazo de la verdad vaya de un salto baja y ve a Diana ok tal vez las cosas se desviaron de una manera muy colosal. Veo que ya despertaste atrapé a estas intrusas para evitar daños colaterales. Peter. Verás no son intrusas de Samara a las chicas ellas viven aquí. Diana. Ya veo guarda el lazo de la verdad. Haz haz el. Al parecer todo está bajo control. Todas las chicas se ponen en guardia ante haz haz el. Peter. Tranquilas ella es es pensando y cuál era tu nombre. Todas se caen de forma anime. Haz haz el. Mi nombre es haz haz el. Soy un demonio confinado a ser la sirvienta del portador del anillo. Peter. Pero nadie tiene ningún anillo levanta su mano así nota un anillo dorado. Miku. Vaya que tiene ventaja ser el único hombre en la tierra. Haz haz. ¿Cómo? El último hombre de la tierra. Rías. ¿No lo sabías? Haz haz. Parece que he perdido la noción del tiempo al estar tanto tiempo en esa cueva. Ya o llorzu. Aún así abraza a Peter. Peter es mío. Yuno. Ni lo creas activa sus poderes para quitar a Peter. 21. No él es mío lo necesito para mis experimentos. Peter. Oiga. Kurumi. Saben creo que es muy obvio con se quedará Peter. Fouki. No. Él es mi nuevo compañero de entrenamiento y no puedo permitir que se lo queden. Dayana. No permitiré esta insolencia. Solo yo soy capaz de estar al lado de Peter. Peter. En su mente, aun que lo esté disfrutando, esto tiene que parar, así este se libra de todas quedando en la pared oigan todas tranquilas, yo sé que quieren estar el máximo tiempo posible conmigo, y tengo la solución ante esa situación. Todas. Una caja. Peter. Acá dentro hay notas que duran un número del 1 al 9 así que cada una sacará un número y ese mismo número será el turno de ella para una cita solo ella y yo. Todas. Fin del capítulo 4 bueno amigos, si les gustó denle like y suscríbanse y comenten para ser saludados en el próximo vídeo así sin más, me despido con una sonrisa debajo de mi máscara hasta la próxima. Peter, estás cambiando, lo sé, pasé exactamente por eso a tu edad. No creo que haya sido igual. Peter, esos son exactamente los años en que un hombre se convierte en la persona que va a ser el resto de su vida. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.